Abbott y Costello en el terror de Tasmania. Esta caja que contiene un terror de Tasmania hay que llevarla ahora al parque zoológico. Sí, Capitán. El servicio de entrega de Abbott y Costello lleva cualquier cosa a cualquier sitio. Ese es nuestro lema. Oye, Abbott, a fin de cuentas, ¿qué es un terror de Tasmania? Pues, qué sé yo, será un terror que viene de Tasmania. Tengo mucha curiosidad por saber qué clase de animal es. Ahora ya lo sabes. Vamos, agárralo y ponlo en el camión. Discúlpeme usted, señor terror. ¿Quiere subirse a la parte trasera del camión? ¿Pero a qué le tienes tanto miedo estando yo aquí para protegerte? Bueno, vamos, que hay que agarrar eso antes de que vaya a causar ríos. Allá va Abbott. No se nos escapará. Se va a meter en ese tubo. Bien, lo tenemos atrapado ahí. Entra tú y sácalo. ¿Pero por qué he de ser yo? Porque tienes que ir aprendiendo. Te conviene practicar de todo. Ven, terrorcito. Ven, chico. Acércate. Ven, terrorcito lindo. Ven conmigo. No le hagas ningún daño. Ese es un animal de un valor enorme. No le he puesto un dedo encima. Vuelve aquí, costelo, que esta no es hora de jugar. Tenemos que entregar eso al parque zoológico. ¡Ese terror de Tasmania tiene muy mal genio, Abbott! ¡Está arrancando el farol! No importa. Yo sé que tú puedes con él. Anda. Lo que a ti te falta es confianza en ti mismo. Claro que sí, pero lo que me asusta es que él tiene confianza de sobra. No te preocupes si toca una canción. La música siempre tranquiliza a las piernas más salvajes. No sé por qué pienso que lo que debo tocar es algo púnebre. Oye, Abbott. ¿Sabes qué me parece que da resultado? ¡Qué mala suerte! No salió amante de la música. Míralo, por ahí viene. Aguardaremos a que pase y entonces le saltaremos encima a los dos, ¿eh? Cuando te oigo decirlo, me parece fácil. ¡Agarrémoslo! ¡Sí, Abbot! Bueno, al menos cada uno agarró algo. Pero, ¿dónde está él? Mira, se va a meter en el zoológico. Parece que sabe dónde hay casa y comida gratis. Muy bien, muchachos. Hace tiempo que queríamos tener un terror de Tasmania. Toma, chico. Aquí tienes una golosina. Métete en la jaula. Les encantan las ruedas de goma. Bueno, ahora supongo que nos pagarán. Cobrarán cuando lleven a ese bebé bestia al barco donde lo esperan. También era parte del trato. ¿Bebé bestia? Yo lo sabía. Bueno, vamos, costelo. Hay que agarrarlo. No irás a esperar que yo lo haga todo, ¿verdad? Claro. Qué suerte que estás aquí para ayudarme. Ven, bebé bestia. Ven aquí. Detente. Ven conmigo, pequeña bestia. Vamos al barco para que des un lindo paseo. Tengo la extraña sensación de haber pasado antes por algo muy parecido. Sigue persiguiendo, lo costelo. Eso es. Ven, bestiesita. Ven conmigo, bebé bestia.